¿Cuál es el origen para que yo esté aquí? Derechos, tanto sociales como cívicos, derecho a la salud, que como bien sabéis, todo este tiempo se ha ido perdiendo. Vengo también de un sector muy particular, que es la salud mental, y es desde el barrio donde trabajo, desde lo comunitario, donde he empezado a participar en las mareas y en diferentes movimientos. Me entusiasma bastante este proyecto, tengo que decir que no milito en ningún partido, pero como es obvio, mi pertenencia es la izquierda, el pensamiento de izquierda. Y precisamente apoyo esta candidatura y como decía, me entusiasma porque para mí aúna diferentes subjetividades en torno a lo común que nos habita. Para mí es el momento del compromiso, como decía antes nuestro compañero, hay que mover ficha y se hace necesario e imprescindible recuperar la ética de la política. Me parece algo absolutamente fundamental. Para mí, en esta candidatura que por el momento representa Pablo, del Podemos, es una oportunidad única e irrepetible de crear puentes con nuestros jóvenes. Somos responsables de nuestro destino y del legado que vamos a dejar. Gracias. 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 Gracias.